Bien, porque como no estamos teniendo respaldo a nivel nacional, sería rico pues poderlo hacer como paisas. Muy oportuna, me parece muy operativa. Me parece bueno, porque si el gobierno no colabora, los paisas siempre salen adelante. Esa vía de hacer una vaca, de recaudar dineros públicos, no está dentro de la institucionalidad. Es una oportunidad para que las personas propongan aportar un dinero para que se hagan esas obras. Muy interesante para Antioquia y demostrarle al resto del país que somos capaces. Sin embargo, hay una responsabilidad del gobierno nacional que debe asumir con una infraestructura que no es para Antioquia, sino para Colombia entera. Siempre hemos de tener presente que todo lo que tiene que ver con las vías, todo eso tiene como un presupuesto departamental nacional. Entonces siempre se iba a analizar qué pasó con el dinero que se había desembolsado por ese tipo de actividades. Me parece una muy buena idea, porque usted sabe que Antioquia es un departamento muy pujante. Y es una de las buenas maneras para mostrarle al gobierno que aquí también se puede sin la ayuda de ellos.